¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del 963 con el cosplay de Wano, que ya hacía falta, ya iba tocando. Un capítulo donde Oda, la verdad, ha metido un buen acelerón en el flashback, o sea, hemos visto prácticamente desde cómo se termina de formar los vainas rojas hasta su momento más top. Pasando por muchas cosillas, de por medio que, madre mía, madre mía, al final del capítulo, nos ha dejado a todos un poquito ahí, si notáis que estoy más lento de mente, más de lo normal, o que tengo la voz un poco en la mierda, o lo que sea, sí, es que estoy un poquito enfermo, la verdad. He cogido una enfermedad que, bueno, que por lo que se sabe solamente una persona la ha tenido en todo el mundo, Goldie Roger, él murió, yo no sé qué pasará conmigo, pero bueno, ¡vamos al capítulo! Todo el mundo creíamos que el capítulo iba a empezar en Wano, ¿no? En el país de Wano, Oden, tiquititacata, pues no, empieza en Zou. Vemos a Zunisha así de repente, en un flashback de hace bastante tiempo, 33 años concretamente, pues bueno, el mismo tiempo que el flashback de lo que llevábamos viendo hasta ahora. Sí, bueno, es el mismo flashback, joder. Donde vemos a un Inuarashi y un Nekomamushi súper pequeños, enanos, o sea, eran unos críos y vemos que están escuchando un poco toda la historia que relaciona a los mink con el clan Kousuki, de que en su momento, hace siglos y siglos, en el siglo vacío, da a entender todo esto, hicieron un pacto en el que se tenían que considerar, pues como una familia prácticamente todos juntos, que si unos tenían problemas, los otros iban a ayudar y viceversa. Todo esto cada vez va tomando más forma de historia del siglo vacío, de que no solamente el clan D eran los importantes en el siglo vacío, sino que antiguamente, ahora mismo, solo hay dos tribus aliadas, que en su momento había tres, los mink, los samurái del clan Kousuki y los D, siendo estos últimos exterminados y quedando en la alianza estos dos, los mink y el clan Kousuki. De hecho, si nos fijamos, los dos clanes que quedan vivos de esta supuesta alianza que estoy proponiendo de tres, viven en lugares como protegidos, ocultos, digamos, como inaccesibles para el resto del mundo. Los mink viven en Zunisha, un lugar que para empezar es súper alto y muy difícil de conseguir acceder hasta ahí arriba, y que además está en constante movimiento y no tiene una ubicación exacta donde los enemigos puedan llegar. Todos los enemigos, menos los tanto Big Mom como Kaido, que hemos visto que no tienen problema. Y luego el clan Kousuki vive en Wano, un país que por no sabemos qué razón, pero que seguramente tenga que ver con todo esto, tiene las fronteras cerradas, es súper difícil acceder arriba, hemos visto que todos los barcos que llegan arriba llegan hechos mierda, con lo que sí que parece ser que están como en lugares protegidos esperando el momento en el que todos se tengan que unir junto al D elegido, por decirlo de alguna forma, que obviamente es Luffy, y todos estos se juntarán para, pues, hacer lo que tengan que hacer contra su enemigo del siglo vacío, el gobierno mundial, Im, el Gorosei, etc, etc, etc. Y ahora volvamos al capítulo, que os he contado aquí una clase de historia que ni existe todavía en One Piece, que madre mía. Tras este momentito de Zou y Zunisha, vemos de repente a estos dos putos locos, a Inorashin y a Komamushi, que tendrán, ¿qué? ¿8 años cada uno? Pues bueno, o sea, que entre los dos no juntan ni 20 años, y se cogen a navegar el nuevo mundo entero. O sea, bueno, entero no, pero se ponen de repente esos dos chavales, sin idea de navegación ni nada, a navegar por el nuevo mundo, ¡eh! Y llegan a Wano. No preguntéis cómo consiguen llegar a Wano. De hecho, es bastante divertido cómo consiguen ir y tal, porque están como, oye, pues, ¿sabías que en realidad hay más de 5 islas en todo el mundo? ¡Hala! ¿5 islas? ¿Pero cuántas? O sea, vamos, que no tienen ni idea del mundo exterior realmente los... estos dos mink, para cuando eran tan jovenzuelos. Y bueno, pues eso, consiguen llegar a Wano, pero no de la forma que querían. Unos samurais, pues, que debían estar por ahí por la costa, los arrestan junto a un joven Kawamatsu, que, bueno, pues de casualidad andaba por ahí. Cosas del destino. Los arrestan básicamente porque son un Kappa, o bueno, más adelante descubrimos que efectivamente un Kappa viene a ser un Jojin, un Kappa, un monstruo perro y un monstruo gato que hablan, y es que, claro, la gente de Wano, si no han tenido contacto con el mundo exterior, es normal que eso les parezca extraño. Entonces, los arrestan y empiezan como a reírse un poco de ellos. Y aquí es cuando entra en escena Kozuki Ode. El tío estaba tranquilamente por ahí, por esa costa, pues, pescando. Y de repente ven que está sucediendo eso, pues, lo de que se están riendo de ellos, dándoles un poco de miedo y tal. Y entonces, de repente, llega Oden y les mete una paliza a todos los samurais y les dicen, plan, ¿nos parece normal? O sea, unos chavales que se ven que son unos niños que estéis atemorizándoles, no sé qué. Empiezan a comerles un poco ahí, a darles la turrilla. Y aquí diréis, ¡Jo, Oden, qué majo que les va a salvar! Pues bueno, realmente los deja a Taos y el tío se pida. Eso sí, luego en la siguiente viñeta, en el castillo de Kozuki Oden, en Kuri, vemos que efectivamente sí que se los ha llevado, pero es gracioso porque al principio no tenía la más mínima intención de llevárselos. O sea, simplemente les ha echado la bronca a los que se estaban riendo de estos tres enanos y se iba a ir dejándolos a Taos. Kinemon le dice a Oden, pero tío, ¿qué haces traiendo a esta gente tan desconocida? No sé qué. Y aquí entre Inuarashi más o menos y Oden, nos explican, nos demuestran que sí que saben quiénes son el uno y el otro, que estos son unos mink, que ellos son el clan Kozuki, que tienen ese pacto familiar que ponía en el poneglyph de Zou y no sé qué. O sea, vamos, que ya están un poco al día. Y claro, esto es con los dos mink, pero luego Oden le pregunta a Kawamatsu, que es un yojin, que qué hacía por ahí y nos explica un poco cómo ha llegado ahí Kawamatsu y la verdad es que bastante duro. A mí me ha dado mucha pena, iba a decir, mucha penita, la situación que estaba viviendo hasta ese momento nuestro querido Kappa. Y es que llegaron a Wano y estaban pidiendo ayuda porque no tenían recursos ni nada por el estilo y los samuráis empezaban a tirarles piedras, a atacarles y demás por el hecho de ser yojins, cosa que hace que, o sea, este ataque y demás, hace que la madre de Kawamatsu no pueda sobrevivir y le dice como último aliento, con su último aliento, le dice que se haga pasar por Kappa, que diga que es un Kappa, que no es un yojin, que tal vez de esa forma pueda sobrevivir. Y el chaval pues está aquí pues diciendo que es un Kappa. O sea, a mí la verdad es que este es, nada, dos viñetitas de mierda, pero que me ha dado muchísima pena porque como el chaval es tan agradable, el Kawamatsu es tan mono, pues pues me da la pelita. Vemos que el tema de racismo dentro de One Piece con los yojin, o sea, es muy real. Ya lo vimos en toda la isla yojin, pero creo que este va a ser uno de los temas que al final de la serie, cuando se solucione, porque lógicamente van a subir a la superficie, se va a quitar el racismo a los yojin y no sé qué. Cuando llegue ese momento, yo creo que va a ser de los más bonitos y emotivos de One Piece, realmente. Oden, tras haberles dado de comer y demás, dice que ya se pueden ir y entonces estos tres le ruegan, es que le ruegan literalmente a Oden, se agarran y le dicen, por favor, déjanos quedarnos. A Oden no le cuesta mucho ser convencido y aquí ya sigue aumentando la familia. De hecho, ya están todos, todos los Vainas Rojas, o sea, los que en un futuro serán los Vainas Rojas, ya están dentro del castillo de Oden, pues siendo criados por él. Vemos como Oden está bastante jodido de recursos, no tiene mucho dinero porque todo se lo ha dado a Orochi, quien antes trabajaba para Yasuye, pero parece ser que ya no lo hace. Y aquí, es que este tema de Orochi, es que me tiene tan intrigado de ver cómo se desarrolla, porque Oden está siendo muy bueno con Orochi, o sea, lo que vaya a hacer Orochi es de hijo de puta para arriba. Y a consecuencia de esto, de no tener recursos, vemos a los que en un futuro serán Vainas Rojas, todos entrando silenciosamente en el castillo de Yasuye, bueno, castillo lo que sea de Yasuye, dispuesto a robarle todo el dinero que tengan, ¿y qué pasa? Pues que nuestro querido Yasuye les pilla, les ve, les caza y no les echa la bronca. De hecho, le dice, quedaos con ese dinero y tomad esto, de hecho, o sea, les da más dinero. Y bueno, ese dinero extra que les da es básicamente dedicado a ponernos la carne de gallina, o sea, no pone en el diálogo, toma, poned a los espectadores con la carne de gallina, ya está, o sea, no pone eso de milagro, porque les da ese dinero y le dice para qué es. Les dice, usad todo ese dinero para compraros ropa decente, tenéis que dar una imagen, sois los guardianes del que en un futuro será el Shogun de Wano, no podéis tener una pinta de cualquiera, leed, aprended, llenaos de conocimiento, entrenad y volveos los luchadores, los samuráis más sabios y más poderosos de todo el país de Wano, porque el que en un futuro será el Shogun los va a necesitar. Y de esta manera, Oden, no Oda, no Oden, Oda, nos mete otro acelerón terrible dentro del flashback, pasando así tres años, llegando a tres, a treinta años al pasado, o sea, hasta ahora treinta y tres años, pues ahora son treinta, ¿vale? Han pasado tres años y vemos ya a los vainas rojas, pues básicamente como Yasuye los quería ver, fuertes, serviciales, nobles, que se les ve leales, vamos, o sea, top. ¿Y por qué avanzamos tres años en el, bueno, en el pasado, avanzar tres años en el pasado, madre mía. Básicamente porque llega el momento en el que el Danjo de Kuri, Orochi, o sea, Orochi, joder, Oden. Y el segundo de Wano, su padre, se van a reunir para hablar. ¿Y qué pasa? Pues que vemos como Oden llega escoltado por los vainas rojas a la capital de las flores, lugar que llevaba sin pisar, pues precisamente eso, tres años. y vemos básicamente como padre e hijo, o Oden y su padre, pues se reúnen y empiezan a hablar mientras está Orochi de fondo escuchando la conversación que no sabemos de qué hablan, pero lo que sí que sabemos es que el narrador nos pone ahí un par de viñetitas donde nos cuenta que aunque nadie lo sepa, esa era la última vez que Oden y su padre, el Shogun, iban a hablar. Nos destacan que el Shogun estaba empezando a tener problemas de salud, pero que esa no parecía ser la razón por la que teóricamente va a ser la última vez que hablen. No sabemos cómo va a ir la cosa, pero ya Orochi, que esté por ahí escuchando con el oído puesto que todo el rato le estén dando dinero a Orochi de parte de Oden y así, aquí ya empieza a sonar un poco raro, ya un poco a mafia. Y aquí termina la cosa del tema Shogun y tal y cual y no sé qué y viajamos a la recta final del capítulo donde una tripulación de piratas que, bueno, cuando os diga el nombre igual un poquito os suena, pero un poquito, lo justo. Llegan a Wano, desembarcan, pues bueno, como desembarcan todos los barcos, llegando arriba tras la cascada, hecho mierda, el barco destrozado sin comida porque todo se ha perdido por ahí, vale. ¿Quiénes son estos piratas? Los piratas de Shirohige. Y claro, de hecho recordad que esto es un flashback de hace 30 años, vemos a un Shirohige súper joven, el bigote nunca falta, pero con pelo, súper grande, juvenil y claro, es que son 30 años, gente como Marco es un aprendiz, no es un comandante, no es ni el primer comandante ni nada, es un aprendiz que está a bordo del barco de Shirohige, un chaval súper joven, vemos a Nakamas que ya estaban en la guerra de Marineford pues más jóvenes y otros que yo creo que no los hemos conocido nunca. Y ojo, porque aquí empieza el salseo, por lo visto Oden se ha debido enterar de que una tripulación de piratas han desembarcado en esa zona y va corriendo, va corriendo, va corriendo y ¿qué pasa? que los vainas rojas se han enterado un poco tarde de todo lo sucedido y van también corriendo intentando alcanzarle pues para protegerle por si acaso acaba habiendo una pelea o lo que sea y ya ahí Shirohige se da cuenta de que algo viene y algo no tan tranquilito además y de hecho pues eso, se gira y aparece Oden corriendo con intención de hecho de atacar a Shirohige pero de una manera curiosa, viene como alegre y con ganas de atacarle, diciéndole que felicidades por conseguir haber atravesado todo el país, o sea, toda la cascada de Wano y demás que no es nada fácil y que ojo, ojo, que él les estaba esperando y de hecho Shirohige para ser quien es, bueno, quien era, no estaba nada tranquilo y le estaba diciendo a todo el mundo que se apartase que no venía un tío cualquiera que aquí iba a haber problemas. Entonces Oden se lanza con sus dos espadas Emma, la que actualmente tiene Zoro y la otra que no sé cómo se llama y chocan espadas contra el bastón este de Shirohige diciéndole es que manda cojones, que puto Oden, es que es el puto amo, que él es Oden probablemente no le conozca pero que él es Kosuke Oden y quiere unirse a su tripulación sin conocerle de nada. Destacar por cierto que cuando chocan espadas parece ser que hay Haki del Rey de por medio, de esto cuando dos usuarios de Haki del Rey chocan como Doflamingo y Luffy o Luffy Katakuri, pues parece ser que también hay ahí con lo que Oden es posible que al igual que Shirohige que ya sabemos que tenía el Haki del Rey es posible que Oden también lo tuviera. Y aquí termina el capítulo con Shirohige de repente en Wano. El hecho de esta aparición de Shirohige no es que cambie el rumbo del flashback pero sí que abre como una rama más para este flashback porque no parecía que iba a haber Shirohige por medio ni nada por el estilo. Parecía que iba a ser todo de puro Wano que de repente pues igual aparezca Kaido o lo que sea y ya salía todo pero no contábamos con la rama de Shirohige que esto claro esto explica una cosa y es que ahora vamos a entender como Oden entró en la tripulación de Shirohige porque sabíamos que estuvo en la de Shirohige y luego en la de Roger pero no sabíamos cómo entraba pues bueno ya Oden ha sido claro y directo quiere estar en su tripulación y de hecho seguramente ocupe esto ya lo he comentado más de una vez seguramente ocupe el segundo puesto de comandante o sea el de la segunda división el que hasta entonces había estado ocupando Ace y que estaba vacante antes de que Ace lo hubiese ocupado con lo que probablemente fuese bueno será la posición es que claro hablar de será cuando ha sido hace 30 años es un poco extraño en resumen que es posible que entre directamente como comandante de la segunda división también quiero comentar ya sabíamos que Oden era un puto monstruo pero o sea estamos hablando de un monstruo al nivel de Shirohige o sea que Shirohige en su momento más cumbre de todos cuando era joven ya tenía experiencia era fuerte o sea estamos hablando de que estaba bastante intranquilo ante la presencia de Oden y que de repente Oden choca espadas como si nada contra Shirohige o sea el nivel de Oden está más por encima de lo que realmente creíamos y tengo ganas de ver cómo es posible que Oden acabe mal o sea acabe derrotado por Kaido y Orochi o sea me extraña mucho porque estamos viendo que es un jodido monstruo y algo de lo que tengo muchísimas ganas que suceda es ver cómo demonios Orochi se encarga de traicionar a Oden y a Yasuye y a todos los demás porque claro tenemos que tener una cosa en cuenta y es que sabemos ya el final de Orochi o sea creo que es el único personaje de todo One Piece que sabemos cómo va a acabar porque es básicamente malo va a acabar siendo malvado porque estamos en el presente y Oda nos lo ha spoileado así que disfrutemos este momento Nakamas porque creo que es el primer personaje de todo One Piece que sabemos qué va a pasar con él porque siempre que creemos que va a pasar algo con alguien no acaba pasando aquí sí Orochi es malo pero claro es malo pero es que Orochi solo no es capaz de traicionar a todo el clan Kousuki de hacer que Oden pierda lógicamente no es posible entonces ¿a qué quiero llegar con esto? a que la aparición de Shirohige no va a ser la única aparición importante e impactante que nos vamos a encontrar en este flashback Kaido es posible que dentro de unos 10 años es decir 20 años en el pasado que es cuando pasó toda la invasión de Wano y ya todo se fue a la mierda es posible que en este flashback también veamos como Kaido un joven Kaido que todavía igual no era ni Junko o estaba empezando a serlo aterriza de la misma manera en Wano o de una manera parecida a la que lo ha hecho Shirohige y que a partir de ahí ya empecemos a ver cómo se empiezan a relacionar Kaido y Orochi y cómo consiguen pues hacer todo lo que hace 20 años consiguieron hacer con lo que como conclusión final de este vídeo quiero decir Nakamas que lo que está viniéndose en este flashback está dando a entender que va a ser el mejor flashback de todo One Piece y mira que en One Piece los flashbacks son bastante fuertes nos hacen sentir mucho pues yo creo que este va a ser muy especial tanto por epicidad como por sorpresa como por pena y entiendo a muchos de vosotros que estéis como rayados con este flashback ¿no? en plan de joder es que justo ahora que los vainas rojas iban a ir ya a Onigashima a poner todo y de repente el puto Oda nos mete este flashback este flashback es motivo para arreglar para alegrarse en realidad porque si algo hace muy bien Oda es crear unas bases de algo para que cuando luego suceda otra cosa gracias a esas bases sintamos más y entendamos más lo que está sucediendo ¿y qué pasa? si Oda no nos mete este flashback pues bueno pasará a Wano lo disfrutaríamos increíblemente y demás pero ¿qué pasa? que ahora con este flashback entendemos a Oden entendemos como Shirohige estaba por Wano como Kaido llegó a Wano como Orochi llegó al poder vamos a entender todo y vamos a disfrutar muchísimo más de todo lo que venga o sea cuando Orochi sea derrotado gracias a este flashback en el que nos lo pintarán de hijo de puta para arriba pues vamos a disfrutarlo muchísimo más vamos a ver como Kaido igual tiene razones para estar ahí para yo que sé o sea ¿por qué Shirohige no defendió Wano cuando tal? ¿cómo murió realmente Oden? o sea un montón de cosas que van a hacer que este arco de Wano sea muchísimo más especial de lo que podría serlo sin el flashback con lo que Nakamas yo creo que este flashback es de lo mejor que nos va a pasar en el arco de Wano así que no nos rayemos porque todavía no va a empezar la acción porque hay One Piece para rato y ya llegará cuando tenga que llegar ahora vamos a disfrutar de lo que toca y nada más Nakamas hasta aquí llegaría la review de este capítulo 973 espero que os haya gustado regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas y nada más un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo